Rápido lo quince. Aunque nunca lo reconocería, Saelina no sabía qué esperar de su primera prueba. Después de todo el entrenamiento de los últimos cinco días y del cambio de armas y técnicas a otras, tenía todo el cuerpo dolorido. Eso era algo que tampoco reconocería nunca. Aunque le resultase casi imposible ocultar el dolor punzante que sentía en brazos y piernas, cuando Saelina y Shao entrenaron en la gigantesca sala de entrenamiento por la mañana, la asesina miró a sus competidores y recordó que no era la única que no tenía ni idea de lo que le esperaba. Una enorme cortina cubría la mitad de la sala e impedía ver lo que había en la otra mitad, lo que hubiese al otro lado de la cortina. Reflexionó Saelina. Saelina iba a decidir la suerte de uno de ellos. El barullo habitual había dado paso a un silencio salpicado de susurros. Y más que relacionarse entre sí, los competidores preferían quedarse junto a sus entrenadores. Saelina se quedó pegada a Shao. Nada extraordinario. Lo que sí era extraordinario eran los patrocinadores que, desde lo alto de la entreplanta, miraban lo que sucedía en el suelo de los cuadros blancos y negros. A Saelina se le hizo un nudo en la garganta al cruzarse su mirada con la del príncipe. ¡El príncipe heredero! Aparte del envío de sus libros, no lo había visto ni había tenido noticias suyas desde el encuentro con el rey. Dorian le dedicó una sonrisa y sus ojos azul zafiro. Brillaron al sol de la mañana. Ella le respondió esbozando una sonrisa y rápidamente miró a otra parte. ¿Bruló? Estaba junto a la cortina o con una mano llena de cicatrices. ¿Apoyada? En la empuñadura de su espada, Saelina estudió la escena. De pronto, alguien apareció a su lado. Ella supo quién era, antes incluso de que abriese la boca para hablar. Un poco teatral, ¿no crees? Miró a Nox, desoslayo. Shao se puso en tensión a su lado y Saelina advirtió que el capitán estaba mirando al ladrón con atención, preguntándose si Nox y ella estarían ideando algún plan para fugarse que incluyese la muerte de todos los miembros de la familia real. Después de cinco días de entrenamiento sin sentido, me alegro. Me alegro de todo esto. Todo esto se pondrá emocionante, contestó Saelina en voz baja, consciente de que muy poca gente hablaba en el salón. Nox se rió entre dientes. ¿Tú crees que es? Ella se encogió de hombros sin dejar de mirar la cortina. Cada vez llegaban más competidores, y al reloj. No tardarían dar las nueve, la hora a la que debía comenzar la prueba. Aunque hubiese sabido lo que había detrás de la cortina, no lo habría ayudado. Espero que sea una manada de lobos a los que tenemos que vencer. Con las manos desnudas. Lo miró de frente y esbozó una sonrisa. ¿A qué será divertido? Shaul carraspeó. Sutilmente. No era momento para hablar. Saelina se metió las manos en los bolsillos de los pantalones negros. Buena suerte, le dijo a Nox, antes de echar a andar a grandes zancadas hacia la cortina con Shaul, siguiéndola de cerca. Cuando se hubieran alejado un poco, le preguntó al capitán entre dientes. ¿No tenés ni idea de lo que hay detrás de esa cortina? Shaul negó con la cabeza. Saelina se ajustó el grueso cinturón de cuero a la altura de las caderas. Era la clase de cinturón adecuado para soportar el peso de varias armas. Su ligereza solo le recordaba todo lo que había perdido. Y todo lo que podría ganar. La muerte del comeojos. El día anterior había sido una suerte en un aspecto. Ahora había un hombre menos contra el que competir. Miró a Dodrián desde donde se encontraba en el entreplanta. Seguramente él sí podía ver lo que había al otro lado de la cortina. ¿Por qué no le ayudaba a hacer trampa? Dirigió su atención a los otros patrocinadores. Nobles vestidos con ropas refinadas. Y rechinó los dientes al ver a Parrington. Ese sonrió al ver a Caín, que estaba estirando sus músculos. Unos músculosos brazos. ¿Le había dicho que ya había otro lado de la cortina? Brulo carraspeó. Atentos. Gritó. Todos los competidores intentaron aparentar tranquilidad. Mientras él avanzaba hasta el centro de la cortina. Ha llegado el momento de la primera prueba. Sonrió de oreja a oreja. Como si lo que ocultaba la cortina fuese a suponer un tormento para ellos. Tal como ordenó su majestad. Hoy resultará eliminado uno de vosotros. Uno de vosotros no será considerado digno. Vamos. Dilo de una vez. Pensó Saelina. Mientras apretaba los dientes. Como si le hubiese leído el pensamiento. Brulo chasqueó los dedos. Y un guardia que estaba junto a la pared. Tiro de la cortina. Centímetro a centímetro. Se fue escorriendo hasta que... ¿Saelina? Reprimió una carcajada. ¿Tiro con arco? ¿Era una competición de tiro con arco? Las reglas son sencillas. Dijo Brulo. Tassel había cinco dianas repartidas por toda la sala. ¿Podéis disparar cinco veces? Una por Diana. El que tenga peor puntería. Se va a su casa. Algunos competidores se pusieron a murmurar. Pero Saelina tuvo que concentrarse para evitar sonreír de oreja a oreja. Desafortunadamente, Caín no se molestó no ocultar una sonrisa triunfar. Porque no podía haber sido él el campeón al que habían encontrado muerto. Lo haréis. Uno por uno. Dijo Brulo. Y tras ellos, aparecieron un par de soldados empujando un carrito lleno de arcos y aljabas cargadas de flechas. Poneos en la fila ante la mesa para decidir en qué orden participareis. Doy por comenzada la prueba. Saelina esperaba que todos acudieran corriendo a una larga mesa donde habían depositado dos aquellos arcos y flechas idénticos. Pero al parecer, ninguno de los otros veintidós competidores tenía demasiada prisa para volver a casa. Saelina hizo la demanda de unirse a la fila que estaba comenzando a formarse. Pero Shaol le agarró del hombro. No te luzcas. La advirtió. Saelina sonrió con dulzura. Y le apartó los dedos. Lo intentaré. Susurró. Y se unió a la fila. Darles flechas era un enorme acto de fe. Aun cuando tuviesen las puntas romas, una punta poco afilada no impediría que una flecha atravese hacia el cuello de Parrington. O de Dorian. De haberlo querido, aunque el pensamiento fuese entretenido. Saelina siguió prestando atención a los competidores con vestidos campeones. Veintidós exactamente. Y cinco disparos por cabeza. La prueba se alargó muchísimo tiempo gracias a que Shaol le había retenido. Ahora ocupaba uno de los últimos lugares de la fila. No era último, pero casi tras ella solo había tres competidores. Estaba tan atrás que tuvo que ver a todos someterse. A la prueba antes que ella, incluido Kai, los otros competidores lo hicieron bastante bien. Los enormes objetivos circulares estaban compuestos de cinco anillos de colores. El interior era amarillo, con un puntito negro para señalar el centro de la diana. Las dianas eran más pequeñas cuanto más atrás estaban colocadas. Como la sala era tan larga, la última diana estaba a casi sesenta y cinco metros de distancia. Saelina pasó los dedos por la suave curva de su arco de madera de tejo. El tiro con arco era una de las primeras destrezas que había enseñado a Robin, algo básico en el entrenamiento de cualquier asesino a su alto. Dos de los asesinos demostraron con disparo fáciles y diestros, aunque no alcanzaron el centro de la diana. Esos lanzamientos se fueron haciendo más descuidados. Cuanto más lejano era el objetivo, quienesquiera que hubiesen sido sus maestros sabían lo que les estaban enseñando. Pelor, el asesino desgarbado, aún no era lo bastante fuerte para manejar un arco, y apenas logró acertar ningún disparo. Al acabar, los ojos se le brillaban con resentimiento. Los campeones se rieron por lo bajo y Caín fue quien más fuerte rieron. Bru lo tenía el sembrante serio. ¿Es que nadie te ha enseñado a usar un arco, muchacho? Pelor reventó la cabeza y fulminó al maestro con armas con la mirada. Le habló con un descaro sorprendente. Se me dan mejor los venenos. ¿Venenos? Bru levantó las manos. El rey quiere un campeón y tú no serás capaz de acelerarle y acertarle ni siquiera a una vaca en un prado. El maestro de armas le ordenó que se retirase con un gesto de la mano. Los otros campeones volvieron a reírse y Zahelina le dieron ganas de sonreír con ellos. Pero Pelor respiró hondo y se estremeció, relajó los hombros y se reunió con el resto de los competidores, que ya habían terminado. Si al final acababa eliminado, ¿a dónde lo llevarían? ¿A la cárcel o algún otro lugar de la mala muerte? Zahelina no pudo evitar compadecerse del muchacho. Sus disparos tampoco habían sido tan malos. Fue Nox quien más la sorprendió. Con tres blancos en las dianas, más cercanas y en las dos últimas flechas clavadas en el límite del anillo interior, a lo mejor debía plantearse una alianza con él. Por como lo miraban los otros competidores mientras se retiraba a la parte de atrás de la sala, Zahelina supo que estaban pensando lo mismo que ella. ¡Tumba! El repugnante asesino ha suelto. Lo hizo bien. Cuatro flechas en el centro de la diana y el último disparo en el borde del anillo interior. Pero entonces Caín acudió a una línea blanca pintada en la parte de atrás de la sala. Tenso el arco con la mano, donde brillaba su anillo negro y disparó. Y otra vez, y otra, y otra más. En solo unos segundos. Y cuando el sonido de su último disparo dejó de retumbar en la sala. De pronto, sumida en el silencio a Zahelina le dio un vuelco en el estómago. Cinco dianas. El único suelo. Un consuelo que había solamente. El único consuelo de la muchacha era que ninguna había alcanzado el puntito negro. El centro absoluto. Aunque una se había acercado lo bastante. La fila comenzó a avanzar rápidamente. Zahelina no podía pensar en otra cosa que no fuese... Caín. Caín y Perrington aplaudiendo a Caín. Y bruló dándole una palmada en la espalda a Caín. Y todo el mundo prestando la atención y alabando a Caín. No por ser una montaña de músculos, sino porque se lo merecía de verdad. De repente, Zahelina se vio de pie ante la línea blanca enfrentada en la enorme longitud de la sala. Algunos hombres se rieron, aunque en voz baja. Y ella mantuvo la cabeza bien alta mientras echaba la mano por encima del hombro para coger una flecha y la colocaba en el arco. Unos días antes habían practicado el tiro con arco y ella había obtenido excelentes resultados. O todos los excelentes que habían podido sin llamar la atención. Además, había matado a hombres a jamás distancia que la más lejana de las dianas que disparos limpios que le habían atravesado el cuello. Intentó tragar saliva, pero tenía la boca seca. Soy Zahelina Sardodian, la asesina de Adarlan. Si estos hombres piensan quién soy, si ellos supiesen al menos quién soy, dejarían de reírse. Soy Zahelina Sardodian y voy a ganar. No tendré miedo. Tenso el arco. Y los músculos doloridos del brazo se resintieron del esfuerzo. Bloqueó el ruido del movimiento y cualquier otra cosa que no fuese el sonido de su respiración mientras se concentraba en la primera diana. Respiró hondo. Y mientras soltaba aire, dejó volar la flecha a diana. Se le deslizó, el nodo en el estómago y resopló por la nariz. La flecha no se había clavado en el centro absoluto de la diana. Pero es que tampoco lo había intentado. Algunos de los hombres dejaron de reírse, pero no les hizo caso, pues otra flecha en el arco y disparó la segunda diana. Había apuntado al borde del anillo interior. Y lo alcanzó con una precisión brutal. Podría haber hecho un círculo entero de flechas si hubiese querido. Y si hubiera tenido suficientes flechas. En la tercera diana volvió a acertar. Había apuntado el borde, pero se clavó más cerca del centro. Hizo lo mismo con la cuarta diana, pero apuntó al otro lado del centro. La flecha se clavó en un lugar preciso donde había apuntado, al sacar la última flecha. Oyó reírse a uno de los competidores, un mercenario pelirrojo, llamado Renavolt. Apretó tanto el arco que la madera crujió. Y se dispuso a lanzar la última flecha. La diana era poco más que un borrón de color. Tan lejana que el centro era un grano de arena de la enormidad de la sala. No podía ver el puntito del centro. Aquel puntito que nadie había alcanzado todavía y ni siquiera caí. El brazo de Saelina tembló del esfuerzo cuando tensó la cuerda un poco más. Y disparó. La flecha se clavó en el centro absoluto y borró la vista del puntito negro. Todos dejaron de reírse. Nadie le dijo nada cuando se alejó de la fila y dejó el arco en el carrito. Shaol frunció el seño. Estaba claro que no había pasado inadvertida. Pero Dorian sonrió. Saelina suspiró y se unió a los contendientes que esperaban el final de la competición, pero sin acercarse a ninguno. Cuando Brulo compartió y comparó la puntería de los competidores, no fue el joven Pelor quien resultó eliminado, sino uno de los soldados del ejército. Pero aunque Saelina no había perdido ningún corazón, no podía soportar de ninguna manera la sensación de que en realidad no había ganado nada en absoluto.